No me niegues tus besos, ni nada que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, ni nada que explicarte. Que el beso que llegaste ya no nos molestá. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo No repitas jamás, por compasión, pone tu labio el río y estrecha en tus brazos. Cuenta los lápidos de nuestro corazón.